Muy buenas a todos periódicos wikis, ¿qué tal estáis? Menudo día que ha salido hoy, Dios Que por cierto, ya era hora, porque estábamos de las lluvias hasta los mismísimos huevos He bajado un momento a la calle y de la misma me he subido porque era imposible estar en la calle ¡Qué calor! Si no hace 30 grados, no hace ninguno Es que esto es así Es coña, ¿vale? O sea, está marcando 33,6 grados fuera Así que es verdad que le está dando el sol, pero me da igual Mira, ahora ha bajado 33,1 Pero vamos, que al solete, 33 gradazos Así que oficialmente se puede decir que ha llegado el verano Pues sí, posiblemente sean mis ganas de que llegue el verano Aunque para mí va a ser un verano bastante puto Creo que no voy a tener ninguna tarde libre Así que sacaré tiempo de donde sea para seguir grabando gameplays Porque es lo que me gusta O sea, no lo hago por obligación, lo hago porque me gusta Y me da mucha rabia no tener casi tiempo ahora mismo para seguir grabando Encima ahora que es cuando tengo mejunje, ¿no? Tengo mogollón de juegos Pero me faltan horas Así que nada, que vamos al lío Y os voy a presentar el vídeo de hoy ¡Vamos allá! Jimmy, por favor diga algo James? ¿Qué? ¿Quién eres? Mom, I thought you told me never to talk to strangers Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather Okay, rich guy I love it that you're twice as old as my grandfather And you're fat and both That's enough I've had it with you, you little brat You've upset your mother I've got half a mind to beat you Half a mind is right Suddenly he realizes I can't believe you, you little monster We'll deal with you when we get back from our honeymoon Next year Here we are, boy Bullworth Academy Have fun, Jimmy I'll think of you from our cruise ship Whatever Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? I can't believe this You must be the Hopkins boy Where'd you come from? We've been expecting you Welcome to Bullworth Academy I'm sure you'll be very happy here Very happy indeed Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys I've got a man to make happy The headmaster is expecting you, Hopkins In his study Okay His study is over there, boy In the main building Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting He's a brilliant man Brilliant Well, as you've seen Well, as you've seen The game that I'm going to try today Is the Canis Canem Edit I don't know if I've said it well I think so And as its own name indicates The game is about a cani Well, the game is also known as the Bully It's a game that has been many years It was for the Play 2 I had it for the Wii But I recognize that the controls for this type of games The Wii No, I didn't like it No, I didn't like it So, I played basically Lo que es el principio And, well, lo vi el fin de semana pasado Ya tengo movidas Estuve el fin de pasado Mirando un poquito En la Play Store Y vi este juego Por 8€ Para los usuarios del Plus Oye, cabrón es Me piro Así que dije, joder, si el juego está para la play yo creo que el manejo va a ser muchísimo mejor Así que vamos a probarlo Como habréis visto al principio de la historia, pues trata de un chaval Al que sus padres mandan a un internado porque, bueno, por la madre es un poco pasota Se ha echado un nuevo novio y de luna de miel se van a Joray durante un año Y a este le dejan aquí Tampoco es que sea una historia de pena porque el chaval tiene cara de liante máximo Y nada más llegar al internado, pues nos mandan a ver al director Con el que creo que vamos a hacer muy buenas migas Ah, yes, so you must be Hopkins Uh, uh-huh What? Uh-huh, what? I meant yes, sir Very good, now let me see You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff Oh, I'm scared of you Hopkins Come on, give me a break Yes, I've never met a boy like you, never in all my life Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered Tell me, why should I waste my time on you? I don't know Because it's my calling, it's what I do You excel at causing trouble and I excel at fixing little boys like you At making you into respectable members of our community here at the academy I've got a good feeling about you, boy A feeling you and I are going to be great friends You keep that nose clean, boy Or I shall clean it myself Miss Danvers, are you back yet? Yes, Headmaster And I got your tea You are good to me, Miss Danvers No more than you deserve, Headmaster Take our new friend Hopkins here and show him around the school And get him properly attired Certainly, Headmaster Come along, boy I haven't got all day And boy, remember You will have a clean nose So keep it clean Or we'll clean it for you Mother 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 So here I am at probably the worst school in the country Whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers and corporate lawyers Real scum And that old creep thinks he can tame me? We shall see my friend I only give people what they have coming to them Where's your uniform, young Hopkins? Well, 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 I'm doing new friends and in the middle of the school That's it That's it That's it Venga Vale La X Eh... Se supone que es... Mi objetivo Por aquí me voy, ¿no? Y luego las flechitas Pues me indican Si está en un piso superior O inferior Vamos a ver un poquito Los controles, vale Este es para pegar Saltar La X no parece que sea nada Los de arriba tampoco O sea, que solo pego A ver, ¿dónde hay uno? Mira Hay uno de esos Ah, vale La X es para correr A ver, tú Me quiero pegar O sea, el GAM Perdonen Si te vienen los monitores tratarán de pillarte Ah, es verdad Que me tenía que esconder Vale Los rojos esos Oua Yopa Los rojos esos son los monitores Por aquí no podía esconder, ¿no? Había unas saquillas Ah, vale Ya está, ¿no? Ah, qué bueno Qué bueno Vale, era de prueba Voy a intentar no ser tan gamberrete Joder Ala, vámonos Joder Como se nota que es un juego de la Play 2 Qué pasada Pero mola Mola mogollón También se nota Que es De los creadores Del Select Del botón Select Aquí no es Select Aquí es Options Ah, no Bueno, aquí Vale, es el táctil Es el grande Vale Fíjate Ah, espera Que me he ido El mapa Es que es una pasada O sea, es que son los mismos que el GTA 3 Por lo menos El mapa Esto Es el recinto del colegio Y yo Creo que Solo llegué A desbloquear Lo que es Bueno, a desbloquear O a visitar, ¿no? Lo que es La parte de Esta O sea, yo creo que De esta parte de aquí No salí Así que mira Lo que he jugado yo A este juego Ese con Con la Wii Eran unos controles Muy Uh, qué desmovida Estos Fijo Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hora de cobrar Joder, pues si todavía no estoy Lo ves Vale, L1 Mantener Ah, vale Mantene Toma Compos ¿Tu mamá Tres Fijo Tres Fijo 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 Tres Fijo 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 Tres Finalmente Es el buen Tres Tres Puedo Tres 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 Y lanzar. Ah, qué bueno, vamos a hacer el suelo. Solamente voy a humillar cuando te opones decirle que vas a hacer esto. Vale, humillar es con el círculo, creo. ¡Estás muerto, nuevo niño! ¡Mirado! ¡Cállate, que puto feo! ¡Ey, tú! ¡Break it up! ¡El troll deja romper! ¡Eso es suficiente de eso! ¡Break it up! ¿Por qué no estás en tu uniforme, joven? ¡Va a cambiar de manera! Pues acabo de llegar, tío. ¡Oh, vamos! ¡Ay, qué gente! ¡Qué gente! Acabo de llegar, no tengo uniforme, no me lo han dado. No me han dado tiempo a que me lo den. ¡Oh, voy a decir! ¡Hey, you're the new kid! ¡Yeah! ¿Qué es lo que te dice? ¡Friendly, no te! ¡Gime a break, loser! ¡Hey, relax, friend! ¡You're all pent up! ¡Go easy or they put you on medication! ¡They did to me! ¡Boy, nearly sent me insane! ¡That's fascinating! ¡Now I feel excused! ¡I said relax, friend! ¡Get off, man! ¡Escúchame, tough guy! ¡You just arrived at the toughest school in the country! ¡And I'm offering to be your friend! ¡Trust me! In a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. ¿You're gonna play nice or what? ¡Yeah, sure! ¡Good! ¿So how about I show you a round? ¿Que si voy a seguir las reglas? ¡A medias! Mi barra de salud está a la izquierda del lugar. Vale, tengo poca salud. Acércate a la máquina de refrescos y pulsa. ¡Triagüe cuando se indique! ¿Dónde está la máquina de refrescos? Vale. Comprar bebida. ¿Por un pavo? O sea, mis padres... ¡Oye! ¡Menudos chalos, tú! ¡Menudos chalos que le ha dado! ¡Qué bueno! Vale. Leer tablón. Vale, me imagino aquí tablón de anuncios. Los avisos importantes siempre se ponen aquí. ¡Consúltalo a menudo para ver nuevos mensajes! Vale. Me imagino que vas adelante, saldrán. Y ahora vamos a nuestro cuarto. ¡Buah, tío! Esto vaya chalos. Vale. Y aquí... ¿Qué? Ah, vale. Cambiarse de ropa. Vandalismo. Uniforme escolar. Vale. Todo desvestido el tío. Madre mía. Pijama. ¿Es el pijama? Traje personalizado. Uniforme escolar. Eh... Aceptar. Este tiene que ir diferente a los demás. Eso es así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm Pete. Pete Kowalski. Jimmy Hopkins. ¿Y no te preguntes cómo yo estoy? I've estado aquí cinco minutos y ya no me han visto. Even my parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bulworth. It's a dump. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life, my parents, this school, western civilization. But really, honestly, enough about me. Oh, I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the girliest boy in school. Petey, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? Look at you. Leave me alone, Gary. I'm really self-important now that I finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bulworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. You guys want to get out of here? Oh, now look what you've done, Pete. Jimmy can't stand you already. I'm ready. Vale, el Gary este no sé si va a ser colega o no. La verdad es que no me acuerdo para nada. Vale, esto es para guardar. Fíjate. ¿Deseas guardar los datos en la memory card? 8 megabytes. 8 megabytes para PlayStation 2. Venga, va. Guardamos. Muy bien. 8 megabytes. Una memory card. Ahí anda. Vale. Y ahora vamos al siguiente objetivo que no he mirado cual era. Pero sí que me acuerdo que teníamos como un reloj. No me importa. ¿Qué te pasa a ti? Vale. Había... Teníamos hora. Y había clases a las que había que asistir. Me imagino que eso igual sale más adelante. No sé si ahora tenemos que asistir a alguna clase o qué. Esta es tu escuela. Vamos a conocer la escuela. Oh no, no de nuevo. ¿Qué es el Gary este? Hey, Jimmy. Déjame enseñarte a ti. Explora la escuela con Gary. Sí. Vale. Perfecto. Mira el... Jarpote. El troll. Si alguien se pone violento contigo puedes intentar disculparte. Mantén pulsador L1 y pulsa X para disculparte. La mayoría de las personas cargarán en cambio de dejarte en paz. Mantén pulsador L1 y pulsa X para pagarle. Ah, que le tengo que pagar. No te pagues a mí. Estúpido. ¡Destroy! También puedes disculparte con los adultos, los monitores y otros estudiantes. ¡Esto es suficiente! ¡No te pagues a ti! ¡Vamos! ¡Vamos a romperlo y cobramos algo! ¡Eso te va a ayudar! ¡Ah, qué buena! ¿No es esta? Ah, vale. Gira despacio y física analógico izquierdo. ¡Cuidado alrededor de los prefectos! ¡No tienen mucho sentido de humor! ¡De puta madre! Vale, le he robado una gorra. Tu gamberómetro está a la derecha del radar. Los monitores son los puntos rojos del radar. Cuidado con ello. Vale, me he tomado tiempo a leer, pero me imagino que... Ahora voy a tener que te punizarte. Me imagino que si sube la barra... No lo ha visto, ¿no? Si sube la barra, pues... Me imagino que se alertará. Es como... ...la boli, ¿no? Del... ...del que sea. ¡Eso fue increíble! ¡Ey! ¡Gracias a mí! Ya está, ¿no? ¡Eso existe. Y tú o no. ¡Eso es algo sé bueno! ¿Eso volvió a政治. ¡Eso es algo el mejor, lo debería de usar... ¡nios con ella! Tempúsado L1 impulsa X para saludarla ¡Recuerda los bambones de unir! bueno... vamos a ver... No te olvides de que te vayas en mis ojos No te olvides de que no te olvides de que no te olvides No te olvides de que no te olvides ¡Ah, me han pillado hijo de puta! ¡Ah, cabrón! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Hijo de puta chaval! Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene El punto azul ¿Quién es? Igual es mi colega, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ay! Estaba escapando del punto azul ¡Me cago en su madre, tío! ¡Ah, qué bueno! Vale Vale Vale, a ver Había que recuperar los bombones de la tipa esta Acércate a Constantinos Constantinos ¿A dónde vas con ese nombre? Y mantén pulsándole uno para seleccionarle Vamos a ir de buenas Vamos a ir de buenas Si pagas Si pagas ¡Eres un mindundi, tío! Pero, pero... Vale, ¿y qué? ¿Ha dejado los bombones aquí? Vale Quería que le pagara a este mindundi ¿En serio? ¿Estás usando mis coches o algo? Buah, chaval Es que hay movidas por todos Vamos aquí Vamos aquí Vale, vamos a darle Los bombones a... A esta pava Tú Espérate, que ahora... Le molará ¡Uh! Los enrollamos, dice Y el otro ahí mirando, ¿sabes? El colega atrás mirando como... Vale Joder, ese tío empezaba a lo grande, vamos Y nunca mejor dicho Vale, vamos a la cafetería Va a ser un vídeo de reconocimiento del colegio Para conocer cómo funcionan Vemos que hay mucho orden, mucha educación Mucho buen rollo No Ok, here's the deal Over there, we got the nerds Of course, they're complete social outcasts They look pretty harmless They're actually sneaky bastards Their turf is the library And those are the preps They're all money and condescending attitudes Yeah, massively inbred And completely brainless Very observant, Jimmy boy Now over there are the greasers They think they're tough Or at least try to look tough Wouldn't advise messing with them At least not yet They hang by the auto shop And last but not least The jocks These guys rule the school Definitely avoid them Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys You'll learn Come on, let's go You're here to learn Not to goof off Get to class I don't get to class Something Social suicide Vale El icono de la campana del radar Indica donde está tu clase Las clases de la mañana empiezan a las 9 Y duran hasta las 11 y media Joder Puedes saber la hora Si consultas el reloj Situado en la esquina superior izquierda De la pantalla No llegues tarde Ve a clase antes de las 9 y media Vale Osea es que Que he pasado Este juego Está muy guapo Muy, muy guapo Vale, la clase está abajo Estoy muy lista yo A que llego tarde Y estaba aquí al lado Este juego no tiene que ser real Como la vida misma Clase de química Genial Empezamos fuerte Química 1 ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, bien Clase Vale Las clases también No hay que hacer como Como milijuegos Como milijuegos Estarán trabajando con Los químicos volátiles Hoy Buen trabajo Continuando atención Fascinante, ¿no? Cova Esa fue su trabajo ¡ ¡Suscríbete! ¡He aprobado! Vale, era muy fácil ¿Vale? Era muy fácil Era muy fácil ¡Motardos disponibles! Usa el juego de química de tu cuarto para fabricarte cardos Es verdad Es verdad, mientras ibas aprobando te iban desbloqueando más cosillas Vale, ponía R2 Ah, vale, joder, es que es GTA total, eh GTA 3 total, que puta pasada, tío Y el R1 era para lanzar, vale, de momento no quiero lanzar Oh, que dan ganas, eh Vamos a... Me ha explotado a mí Ah, vale, L1 Para apuntar Este se ha cabreado, en serio, eh Hijo de puta, chaval Este se ha cabreado, en serio, chaval Hombre, a ver, le ha reventado un petardo en todo el geto, ¿sabes? Ese no va a volver a mirarse al espejo No, no me ha podido ver Vale, ahí hay otro Se supone que ya puedo salir de mi escondite, ¿no? Sí, vale, no me va a pasar nada La clase de la tarde va a comenzar Eh, empieza la 1 y acaba las hostias Espérate tú, que ya llego tarde Ah, hola clase El currículum demanda que hagas estas asignaciones vocabulario ¿Por qué las terminas aquí en la clase? Así que tendrás más tiempo libre Combina las letras para formar palabras en español antes de que se acabe la clase No valen plurales ni formas personales del verbo Vale ¡Gracias! 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 Vale, me pongo esas músicas y me quedo piti Vamos a ir a guardar el juego Creo que por hoy ya hemos conocido muy bien la escuela A ver A ver, pero has visto a este tío tú con la bragueta bajada Anda, vete a tomar por culo Bueno, vamos a guardar el juego, lo dejamos ya por hoy Creo que hemos conocido bien la escuela Y bueno, pues otro día que tenga tiempo Grabaré otro pequeño vídeo Y ya sabéis, si os ha gustado el juego me dejáis un gran like Y pues oye, que no sea de más suscribiros también Si te gusta el contenido de mi canal Y lo de siempre, que nos vemos en el siguiente vídeo Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!